Fuerzas especializadas del contingente Braulio Coruniuc del Ministerio de la Construcción en Granma ejecutan las labores de demolición de las losas sobre el puente que sufrió un asentamiento de 40 centímetros sobrepasando los límites para la circulación vial, según informó Mauro Peña, intendente de Vialidac en el municipio de Medialuna. Un trabajo que estaba previsto desde hace algunos años, no se había podido comenzar por la escasez de recursos que existían, falta de petróleo. Está previsto la demolición, dos días, tres días de demolición. Después de esa demolición se prevé fundir una losa para sustituir la que existe, que sufrió asentamiento. Explicó que una vez que concluya la demolición de las losas se procederá a la Inca de nuevos pilotes para el reforzamiento de la estructura y devolver la resistencia original al puente que sirve de enlace a los territorios de la provincia con el polo turístico María del Portillo y el Parque Nacional Desembarco del Granma. Los trabajos se realizarán de acuerdo a la entrada de materiales de la construcción, por lo que quedó cerrado el tránsito en ambos sentidos y habilitado un desvío para los vehículos. Exhortarles a los usuarios de la vía que tomen las medidas de precaución, utilicen el desvío que existe en el puente para evitar lamentables accidentes. Hemos tenido el apoyo del gobierno del municipio, tanto del municipio como de la provincia. Se ha facilitado el combustible, tenemos el combustible necesario para ejecutar la tarea y pienso que no haya problema, el gobierno del municipio está consciente de la tarea. La ejecución de la obra ingeniera se realiza en medio de las limitaciones que impone el bloqueo a Cuba, teniendo en cuenta el impacto social de esta estructura en la costa Granmense. De ahí el compromiso de los especialistas, autoridades locales, fuerzas del Ministerio de la Construcción para impulsar las labores de rehabilitación y mantenimiento del puente sobre el río Macaca, ubicado en el kilómetro 56 de la carretera Manzanillo-Niquero. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.